La realidad es que estuve mirando fallos donde los chicos intervienen en la decisión, hay muy pocos, hay una convención... Donde el juez le consulta finalmente al chico a ver qué desea hacer. Así es, el caso más reciente y más importante que más se está estudiando la jurisprudencia es el caso de una madre peruana con un argentino, tienen un hijo, tarda un año en reconocerlo, él tiene dudas, hace un ADN, el chico vive con la madre en un principio, luego la madre se va a Perú y lo deja con el padre, pasa las vacaciones con la madre en Perú y vive durante el año en la Argentina. El chico un día tiene 10 años nada más, está en quinto grado, dos menos que Gonzalito y un día dice, yo no quiero vivir más con mi papá durante el invierno, durante el colegio, quiero hacer el colegio en Perú porque allá tengo a los amiguitos, los peruanos me gustan, como ceviche y las vacaciones quiero pasarlas con mi papá. Y el juez atendió al chico. El padre pegaba unos gritos y decía, no, él es argentino, habla como argentino, le gusta el fútbol, no puede. Discusión, escuchan al nene y la justicia resuelve cambiar el régimen de visitas que los padres habían establecido primariamente y el chico está viviendo en Perú y pasa las vacaciones. O sea, la justicia hizo lo que el nene pedía. Exactamente. Pero convengamos que no es lo más común, doctor, que esto suceda. Que atiendan el pedido, en este caso, de un chico de 10 años. Empieza a haber muchos de estos casos. Encontré dos de ellos, muy recientes y muy famosos, porque con el tema de que los niños hay que escuchar.